Tres carabineros heridos de diversa consideración dejó como saldo la colisión de una patrulla de la tenencia de las Cruces con un poste de madera en la ruta G98 a la altura de la localidad de San Carlos, en la comuna de El Tavo. El accidente se produjo pasada las 18 horas del jueves cuando la patrulla que se desplazaba a un procedimiento policial se salió de la pista impactando de lleno con un poste que resultó quebrado como consecuencia del violento choque. A raíz de esto, los tres funcionarios policiales a bordo de la patrulla resultaron con lesiones de diversa consideración y tuvieron que ser rescatados por las ambulancias de los consultorios cercanos que llegaron al lugar. El primero de los carabineros heridos fue derivado al Centro de Salud Familiar de El Tavo, donde fue finalmente estabilizado, mientras que el segundo de los lesionados fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Atención Primaria de Urgencia, Zapu de Cartagena, hasta el Hospital Claudio Vicuña, hasta donde también llegó el tercero de los carabineros rescatados por una ambulancia del Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAMU, del hospital local. Todo esto mientras en el mismo lugar del accidente trabajaron unidades del Cuerpo de Bomberos de El Tavo y también de Las Cruces, personal de protección civil, carabineros y ambulancias SAMU y Zapu, que como dijimos, rescataron a los heridos. Tras la respectiva evaluación médica, los tres carabineros involucrados en este accidente de tránsito fueron dados de alta y según se informó en la Segunda Comisaría de Carabineros de Cartagena, dotación a la que pertenecen los funcionarios policiales, los carabineros se encuentran sanos y salvos y se reintegrarán sin problemas a sus funciones.